Por secretaría se va a dar lectura al resultado. Se informa que sobre 40 diputados presentes, 40 votos emitidos, el resultado de la votación nominal para el cargo de presidente de la Cámara de Representantes es el siguiente. Para el diputado Rovira Carlos Eduardo, 33 votos, lo que equivale al 82,50%. Y para la diputada Minder, 7 votos, lo que equivale al 17,50%. En consecuencia queda consagrado presidente de esta Cámara quien les habla. Invito al señor vicepresidente a que tome el juramento de práctica. Diputado Ingeniero Carlos Eduardo Rovira, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, que se os confía, y obrar en todo, de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.